Para resumir este año ha sido un poquito meh, así es como lo he llamado yo durante todo este tiempo que ha pasado estos meses Porque así lo he sentido, desde que comenzó este año yo sentí como una vibra extraña Pero no es algo malo, no es como una vibra super negativa que el año que tal, no, no, no Era algo que tenía que ver como más conmigo y como yo me estaba sintiendo yo creo que desde el año pasado Creo que llevaba mucho tiempo sintiéndome un poquito inconforme, incompleta, no sé Había algo en mí que faltaba y yo lo notaba muchísimo en mi día a día, mi energía, mis actitudes Como que cuando terminaba el día me sentía como rara, sentía que no tenía motivación, ni netas, ni ganas de muchas cosas Y bueno, en fin, pasaron muchísimas cosas que me llevaron a tomar decisiones Como que me hice muchas preguntas que me llevaron a tomar decisiones Y una de esas decisiones fue hacer como un bucket list en el que yo iba a poner o puse Todas esas cosas que quería hacer este 2024 para convertirlo como en el mejor año de mi vida Y dejar a un lado ese tema de, ay, este año está siendo muy aburrido, este año no me está gustando, no Entonces yo dije, vamos a actuar, vamos a ponernos metas, vamos a motivarnos a hacer de este año como lo mejor de lo mejor En ese bucket list empecé a meter cositas como muy básicas pero que sentía que le faltaban a mi vida Como salir sola, no sé, ir al cine, ir a comer, cualquier cosa que fuera como sola para tener tiempo conmigo misma Salir un poquito más con mis amigas y bueno, otro tipo de cosas así como actividades que me llenaron un poquito más Y yo sentí como que mis días estaban valiendo más de apenas Pero también metí cosas un poquito más grandes y sueños un poquito más personales De pronto cosas que no te atreves a veces a soñar pero que igual dije, bueno, lo voy a anotar aquí porque yo quiero cumplirlas Y algo súper importante que metí en ese bucket list fue ir a terapia porque obviamente yo necesitaba ir a terapia O sea, yo no me estaba sintiendo bien y la solución obviamente no iba a ser un bucket list Y ya, yo sabía que yo necesitaba también ayuda profesional Entonces eso fue más o menos en febrero y empecé a ir a terapia en abril más o menos Entonces la verdad les puedo decir que ir a terapia es una de las mejores decisiones que he tomado Me ha servido muchísimo y me ha hecho sentir mucho mejor Obviamente ha sido un camino complicado y ir a terapia nunca es hermoso O sea, yo creo que es hermoso el resultado pero el proceso es muy duro Pero me ha ayudado un montón, de verdad que un montón Entonces, bueno, 100% recomendado Y bueno, después de todo eso digamos que, o después no Mientras todo eso estaba pasando en mi vida Al mismo tiempo estaban pasando cosas no muy divertidas Que no voy a entrar mucho en detalle pero digamos que problemas que no faltan O sea, siempre hay problemas en la vida de todos Y hay problemas que se convierten en detonantes Y que otra vez te hacen como tomar decisiones muy fuertes Entre esas decisiones muy fuertes que nos tocó tomar Debido a ciertos problemitas Hubo una que nos llevó a mudarnos de nuestra casa Nosotros estábamos viviendo un apartamento super lindo Que si me sigues en mi Instagram sabes cuál es Porque yo me dediqué como a crear contenido ahí A decorar, a no sé qué Y bueno, yo amaba ese apartamento Era muy lindo, muy grande Tenía tres cuartos, tres baños Una cocina gigante, una sala gigante Bueno, en fin, era súper chévere Pero bueno, nos tocó irnos de allí Duramos dos años ahí Y nos fuimos Pero no nos fuimos como a un nuevo apartamento Sino que nos vinimos a casa de mi mamá Acá en casa de mi mamá Es un apartamento pues para ella sola Realmente no es muy grande Porque ella no necesita mucho espacio Y ella nos aceptó aquí con todo el amor del mundo Y aquí vinimos Y pasamos de un apartamento super grande A estar Jesús y yo en un cuartito Y Tina en un cuarto con mi mamá Eso hizo que obviamente nos tocara vender todo Nuestros muebles, nuestras cosas Que habíamos comprado en esos dos años Cosas que queríamos mucho Que luchamos mucho por tener Nos tocó venderlos Pero todo eso lo hicimos sabiendo Que había un plan más grande En ese momento ya teníamos un plan pensado a futuro Y sabíamos que mudarnos aquí Iba a ser un periodo corto Y que volveríamos a empezar con todas Sabíamos que Dios nos estaba respaldando en estos planes Y por eso en ningún momento Tambaleamos ni nos sentimos mal Ni nada por mudarnos ni nada O sea, realmente nos vinimos aquí con la mejor actitud Y la felicidad más grande del mundo De poder tomar estas decisiones Y saber que iban a llevar como a un plan mayor Bueno, todo este contexto lo doy Para decirles que después de cuatro meses De estar viviendo donde mi mamá En cuatro días exactamente Ya nos vamos a ir de acá Ya nos vamos a mudar De hecho Ayer estuve empacando Ya nuestras maletas están casi listas Nuestras vidas están en tres maletas de mano Porque como les digo Vendimos todo Y bueno, yo quiero que ustedes me acompañen En este proceso Estoy muy emocionada Por todo lo que se viene Y en estos días Les voy a ir mostrando Como que cositas Que vamos a estar haciendo aquí y allá Para el día de la mudanza Así que nada Nos vemos mañana En el próximo clip De este video Buenos días Buenos días Ayer Llegué a mi casa como a las 12 Salí con unas amigas Que me invitaron A pasar un ratito con ellas En la casa de una de ellas La pasamos súper rico Hablamos de todo Tomamos vinito De hecho, Dios mío Estoy preocupada Porque no puedo tomar Un poquito de vino Porque ya me siento súper mal Pero bueno Hoy me levanté ahora como a las 7 Sí, son las 7 y media Vamos a bañar Vamos a arreglar Porque tenemos que salir Hacer algo importante Una cosa para los gatitos Entonces, bueno Vamos a bañar, arreglar, cambiar Y nos vamos para allá Y ahora les muestro ¿Cuántos días faltan? Dos Dos días Sí, ahora Martina va a salir con su papá Y yo voy a hacer unas diligencias Con Jesús Voy a bajarla un momentito Y listo Yo camino a dejarla de ella Que vinieron por ella Y después Ya me voy con Jesús Vamos a un centro comercial Porque ahí queda un banco Donde tenemos que ir A hacer unas cosas Y después No sé Vamos a ver qué hacemos hoy Estamos esperando que nos atiendan Aquí en Palabella Es que tenemos una tarjeta Que no puedo usar Porque la perdimos Porque un día Mi querida esposa Perdió todo En su billetera Estaba mi cédula Su cédula En nuestras tarjetas Todo Y todo Lo perdimos Entonces Como no usamos mucho esta Pues nunca la vinimos a buscar Y tenemos plata ahí Y no la podemos usar Entonces vinimos hoy A hacer eso Porque lo necesitamos Ahora sí Ok Ahora vinimos a comer Mi esposo y yo Les estoy lo a Sí ¿Estás comiendo? Aquí estoy bien Vea Mafe Si ven eso Es mafe Cada vez que coman con ella Pónganle una servilleta Eso me odio Mañana es el gran día Mañana nos vamos Así que hoy Hemos estado haciendo De todo un poco Son las 12 y cuarto Del mediodía Y vamos directo A nuestra casa Acabamos de comprar Unas cuantas cositas Que no hacían falta Fuimos a la iglesia Esta mañana Con otros amigos Nos estamos despidiendo De la gente Porque ya mañana Nos vamos de Barranquilla Hasta ahora Pues yo no había dicho Que la mudanza Es a nivel Que nos vamos De Barranquilla O sea Nos vamos de la ciudad No solo Nos vamos de la casa De mi mamá Sino de la ciudad Entonces pues Hemos estado Todos estos días Despidiéndonos De la gente Haciendo mil vueltas Así que bueno Ya Hoy estamos como En la recta final Haciendo todo Lo que queda Y estamos nerviosos Emocionados Tenemos mil Mil cosas O sea Yo llevo días Sin dormir Pensando en todo Lo que puede pasar Yo soy dormido Jesús se ha dormido Una piedra Porque él Nada lo preocupa Nada lo perturba Él está así Con una paz Yo necesito Practicar un poquito Más eso Pero bueno Al mismo tiempo Estamos tranquilos Estamos seguros De que todo va a salir Bien En el nombre de Dios Y que esta nueva etapa Que estamos viviendo Va a ser increíble Tenemos que llevar Unas cosas Ahora a la casa De mi suegra Porque las teníamos En donde estábamos Viviendo con mi mamá Y son de ella Entonces Se las vamos a llevar Y listo Después vamos a salir Por ahí con mi mamá A comer algo Y más tarde Ya nos vamos Para la casita Que mi hermana Y mi cuñado Nos van a visitar Para despedirse también Y a terminar De armar maletas We are ready ¿Qué lo puede ver ahora? Ahora Aquí vamos Martina saluda Martina saluda Ay que lindas Gracias Gracias Hola ¿Cómo vamos? Bien Estamos ya A punto de almorzar Son las Tres y pico De la tarde Y no hemos almorzado Estamos muriendo Yo ni siquiera Desayunado Ya pasamos migración solamente falta ir a el gate y tomar el vuelo en dos pibes estoy sin energía porque estoy tratando de comer pero muy emocionada porque ya estamos a punto de notarnos el labial rumbo a nuestro hermoso destino final van a ver donde nos vamos en unos pibes no hasta barcelona la vez nos ponemos en argentina y sujito 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 cuando llegamos resulta que bueno ustedes saben que los check-in de los hoteles y airbnb siempre son tipo 3 de la tarde y nosotros llegamos a las 10 de la mañana a madrid entonces mi amiga Steffi ella vive aquí en madrid hace como 6 años y justo hoy trabajó desde casa y su novio tampoco tuvo que ir al trabajo así que estaban en casa y los recibieron allá nos dieron almuercitos estuvimos con ellos hasta que se hizo la hora para estar acá en el airbnb así que a esa hora vinimos que literal llevamos hace como una horita apenas me metí a bañar me cambié ya renací oigan ustedes saben estos viajes largos o cualquier viaje te dejan agotado entonces ya volví volví a ser persona y ahora les quiero hacer como un pequeño room tour sin antes decir que estoy muy feliz todo salió perfecto todo todo salió perfecto los vuelos las horas migración todo 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 de hecho nos pasaron varias cosas que fueron como mejorando todo y bueno lo único mal es que seguí con mis dolores de estomago que no sé si le dije que andaba con muchos dolores de estomago que también me imagino que tendrá que ver con toda la ansiedad y todo eso acá tengo a Molly que ya está comiendo estoy feliz porque ellos ya están comiendo durante todo el viaje y no quisieron donde Steffi llegamos y ella tenía arenita porque ella también tiene gato y los pusimos a hacer chichipopó todo perfecto después de como 16 horas de no haber ido al baño entonces bueno ahora sí les voy a hacer un pequeño room tour disculpen si la luz está como tic 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 es algo del vídeo o sea la luz realmente no se ve así llegamos y hay un pasillo grande aquí es como mis zapaticos y los guacales acá hay como unos percheritos en los que puse el buzo de tina la chaqueta de jesús la switch de martina aquí en el Airbnb pues yo obviamente puse que venía con mascotas y no dejaron ni esa cama y estos platos que me parece divino un detalle hermoso este es como la parte del dormitorio con una cama doble que está muy bonita me gusta full el diseño tiene acá la ventanita dos lamparitas dos visitas de noche que está todo muy bonito miren la alfombrita y esta división que nos lleva a la sala comedor Martina se durmió se durmió en este mismo instante ella estaba acá ya viendo televisión miren qué bonito tiene su televisor y acá hay me mintió miren qué chévere aquí dejan como unos stickers en los lugares para que sepas lo que hay entonces así fue que descubrí que aquí adentro había unas almohadas este es un sofá cama entonces pues vamos a ver mira si tiene ayer en la cama y Jesús en el sofá cama este también está súper bonito el comedor que disculpen aquí me bañé y puse la toalla ahí porque Jesús inmediatamente se metió a bañar con su lámpara tiene aire pero no lo aprendemos porque hace frío ahora mismo o sea tiene aire porque qué madre hay verano acaban de salir del verano y tal pero ya a estas alturas que estamos empezando otoño pues ya hace frío y tiene también sus calentadores que aquí hay uno allá había otro y miren qué bonita la cocina este es el piso de la cocina está acá miren así también descubrí que aquí había como olla de sartenes y eso acá arriba pero no sé quién alcanza eso serán los europeos nada más porque Jesús y yo no esta es la nevera que está vacía obviamente super vacía bueno aquí unas gomitas que tiene compro y el congelador que pues está igual acá nos dejaron eh cafecito la máquina cafetera una tostadora y para 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 que Martina se quiera acostar ahí en la cama de los gatos Tina acá está el calentador de agua aquí abajo ok mi amor está la lavadora microondas aquí hay cucharitas y así acá está cómo era acá acá está como la canequita y las cosas de limpieza y de este lado pensé que era era otra cosa como más espacio está el lavado de vajillas de este lado está una mesa para planchar otro calentador y como una mini barra para comer y acá vasitos y tal me encanta la cocina está preciosa de hecho todo el lugar está precioso está demasiado lindo y les quiero mostrar esto de acá que son las persianas españolas y europeas pues vamos a ver si se ve y se hizo la luz entonces cuando uno quiera oscuridad como quiera ojalá ya va y ellas se cierran y pueden quedar un poquito abiertas o las puedes cerrar por completo y la ventanita que mejor cierro porque hay un gato aquí me da miedo 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 y lo cerro el que escorroncho escorroncho es así ya dios mio la cara de cansancio que yo tengo no solo la cara el cansancio que yo tengo no es normal pero al mismo tiempo no tengo sueño o sea es como que estoy cansada pero no tengo sueño no tengo jet lag me siento como con ganas de salir y pues aparte de ganas pues tenemos que salir porque digamos o sea una de las cosas que nosotros hicimos para venirnos para acá fue dejar todo en Colombia o sea nosotros dejamos todo no trajimos ropa Jesús no tiene nada que ponerse ahora o sea yo por lo menos puedo sobrevivir tres días entonces eso vamos a buscar cosas para gatos y ropa para sobrevivir además que todavía no está muy frío esto se está esto se está desbordando de la presión todavía no está muy frío pero se va a poner entonces también hay que prepararnos para eso en este Airbnb vamos a estar cuatro días y de aquí vamos a otro Airbnb por 20 días más 20 21 días mientras que buscamos ya como un apartamento nos instalamos y todo pero bueno estamos súper felices ya estamos aquí instalados y vamos a empezar nuestra nueva vida aquí en Madrid me encanta poder decir eso esto es algo que veníamos soñando ustedes no tienen idea soñando todos los días todos los días desde que tomamos la decisión de venirnos y desde que empezamos a planear todo es algo que está en nuestras mentes 24 7 y que hoy se haya hecho realidad es una locura es una locura los sueños se cumplen nada más hay que trabajar por ellos duro pero si se cumplen chau